¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a jugar otra vez, como siempre, con mi primo, el Bachi. Parece a Tiago, al Teo, gran hermano. Comenten si se parece a Tiago. Bueno, vamos a jugar... Esto es para vosotros. Vamos a jugar a Spécimen Cero. Cuando salgamos de la habitación, gritamos los dos al mismo tiempo. Muchas gracias, Abisón. Esto es para vosotros. Sí, bueno. Bueno, para, para, para. Esperen chicos, esperen, esperen. Bueno, la dificultad normal. Creando. A ver. Conectar. No me hagas que ahí está. ¿Sos vos? ¿Sos vos? A ver. ¿Sos vos? Estoy levantado. A ver, me damos un... Sí, so vos. ¡Pale! So, sí. Vale, vale. Sí, so vos. Mira, yo... Yo... Yo digo que... A ver, para. Yo reviso las cámaras y voy a investigar, policía. Ok. Chicos, le voy a sacar la cámara porque así se me ve el dedo y no... A ver, ¿qué querés? ¿Qué me decías, Bachi? Que vos te vayas a investigar y yo voy con las cámaras. Amigo, estás retrabado. Ah, la llave, la col... ¡Llave! Tú, dame la... Ah, no, no se puede dar. O sí. Abre acá. Acá hay algo. A ver. Eh, pará, pará. Acá, ¿qué es esto? No, ahí sí, no. Eh, pará. Ay, amigo, tengo alto miedo. Tiene batería y todo esto. Pará, hay que ir agachado, boludo. No, se te dio el cu. Ábrime, abrime. A ver. Ah, boludo, el espécimen. A ver, dime. ¡Abrí vos! Ahí está. Al fin. Amigo, amigo, pará. A ver, yo reviso las cámaras de la ingresa y que es porque yo te digo, ya hay que ir a altura. Bueno, bueno. El tipo es que hace ruido igual, aunque está agachado. Malo, no, no, eso es malo. Ni nadie. Ah, ¿qué es lo que... Ah, bueno. Amigo, vení, vení, vení. Venite, venite. ¿Qué pija? No, amigo, amigo. Tiene cuidado. La cámara uno, la cámara uno, el bicho. ¿Dónde estás? Ah, Dios mío. Guachi, vení. Sí, pero vení, niño. ¿A qué me deja? No puedo matar. Guachi, no me dejé solo. Dios mío. Creo que está en la cuatro. No, no. Está en la una. Sí, está en la una, está en la una. Bueno, es que, chicos, primera, primera vez en este juego, muchachos. Así que, tipo, que como quieren, no sean. Primera vez. Todavía está en la una. Amigo, está en una puerta. Amigo, otro. Son dos. Son dos. No, qué rara. Ay, mal de la mano. Amigo, qué asco. Se lo ve el culo. Mal. Se encuentra una chica y el pincer. Guachi, no diga esas cosas porque si no, me coso el video. Oh, Dios mío, qué miedo. Yo me voy. Amigo, el monstruo está campeando. Mal. No digas que sí. Amigo, me están encerrando. Sí, a mí también, guachi. Yo estoy con vos. ¿Sí? Sí, hola, estoy con vos. Ah, tú bien. Amigo, se están yendo. Se están yendo a no sé dónde. Y esta cámara que no gira. Creo que están, creo que están yendo a la cámara 2. Si no me equivoco. Eh, mal. No, no, no. A mí, imagínate que sí se puede jugar Granny, pero de equipo. Mal, rápido. Bueno. Eh, bueno, bueno. Bueno, yo digo que alguien me quiere investigar, alguien valiente. Ando vos, ando vos. Vos sos re valiente. Yo te digo las cámaras. Yo te digo las cámaras, dale. Yo fui. Así que dale. O a verte con... ¡Vámonos dos! ¡Vámonos dos! No seamos tan nenitas. ¡Vámonos dos! Ay, amigo, primera vez. Hay que ir agachado. Sí, ya sé, pero igual. Es como que hace menos ruido, si te das cuenta. Acá. A ver, a ver. Está en la cámara 1. Está en la cámara 1. Eh, no te vayas. Sí, como se llama. Es que es obvio, boludo. Siempre vos te escondés. Amigo. ¿No sé cuál es la cámara de eso? A ver. Sí, en la cámara 1. Ahí está el monstruo. Ahí está el monstruo. Ahí está el monstruo. Se bugeó el rojo. No, los dos se bugeó. Amigo, está un... Está un ajo el que tiene... esas patas. Este, muchachos. Este. Un asco, boludo. Mal. Ya, ya. Y acá está el otro. Ahí. Ahí está el que hay en la pared y otro uno. Y no hay en la pared. No, son un montón. Mal, son tres más o menos. Amigo, qué miedo. O papá, es cauda. No es 30 años. No, cabrón. Mal. Este, este... Este juego está piola para jugarlo así a la noche, uno. Mal. Me encierro en el baño. Amigo, siguen campeando ahí. Uno. Ah, sí. Eso es el campeón. Mal. Bueno, también pobre, ni puede caminar. Mal. Y tiene pie. Acá viene el otro, el que da cringe. Probáme, va a dar un cringe este. No, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, boludo? Nada que ver lo que hacen. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Abrirme la puerta! ¿Qué puerta? El bicho este. Chale. ¡Qué asco! Ah, el cringe. Yo lo llamo así. Ahí viene otro. Amigo, amigo. Amigo, lo malo es que andan campeando... Mal, amigo, abrieron una puerta. El cringe. El cringe. Lo malo, alguien, es que... Siempre andan campeando en la cámara de uno. Mal, guacho. ¿Te imaginas que les van perdiendo la cámara? ¿En qué habitación estás? En el baño. ¡No! ¡Qué pija! Amigo, oí su ruido. Ya vienen estos. Ahí pasó el monstruo. ¡Cagué! ¡Cagué, boludo! ¡Cagué! Estoy cagado. ¡No, boludo! El... El bicho mío. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, por ahora! ¡Ay, cámara, la cámara, boludo! ¿Qué pasó? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, me está pasando por acá! ¡Ay, no, no! ¡Tiene patas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Pasó? ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Tiene patas! Pero yo te digo que te miras acá, el colote en la cama. ¡No, no te encuentras! Pero capaz que me vean y ahí sí. ¡Ay, no! Pero amigo, ¿hay uno ahí donde vos estás? ¡No! ¡No hay nadie! ¿Por qué decís, boy? Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Dale, boludo! ¡El monstruo, el monstruo! ¡Mal, buche! ¡No se ve ni siquiera por otra cámara! ¡Mal, mal! Imaginad que aparece uno que se ve, ¿verdad? No, amigo, acá está el crinche. En la cámara uno. Mal. ¿En la cámara dos? No. No, bueno. No se ve ni siquiera en otras cámaras. Mal, solo están en la cámara uno. Eso es malo. Capaz que hay que irnos de la zona esta para que nos busquen en las otras cámaras, creo. Porque, chicos, nosotros somos nuevos. Por eso. No, mira, que alguien se va a ir. Vayamos los dos. Vos, vachinense, ascagón. Eso fue... Creo que esa puerta. Es la nuestra. Ah, bueno. Eso es el que me piensan. Bueno, vámonos los dos. Es el monstruo, el crinche. ¿Dónde, dónde, dónde? Pero acá, ¿lo sabía? La puerta, la puerta esa es la que estaba abierta. Mira, ¿vió la cámara, ¿verdad? Sí. ¿La puerta que está al frente? Bueno, esa... ¿La que está abierta? Sí, esa es nuestra habitación. Bueno. Por razón, el crinche pasa por acá y lo viene. Cabe aquí. Me lo voy a jugar, boludo. Me lo juego. Salí rápido, ¿eh? Para mí, vale. Vaya, amor. No seascagón, amor. Vale. Ahí, calé, ale. Calé, ale. Ay, amor, no. Ay, amor, que bueno. Si no me equivoco, acá. en la cámara 4 es donde estamos nosotros, si no me equivoco ah, no no, 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 no hay que ver no, no seas cagón, cagón acá hay otro dale, dale, dale dale, no seas cagón, dale listo, ay, 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 boludo, boludo, tengo miedo a ver a ver, a ver yo hago uno y tengo una tablet si, yo también tengo una tablet y la tablet sirve para ver las cámaras exacto y la guitarra para ver yo me voy, boludo no sé, pero yo me voy amigo, vamos a esta puerta amigo, amigo, salite, salite no seas cagón no seas cagón, dale salite vamos, vamos a la puerta blanca a la puerta blanca a la puerta blanca, dale, dale amigo, amigo me cayó, me cayó ¿dónde, boludo? me cayó es que te caga, boludo acá está ah ah es que te cagón